¡Viva! 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 ¡Viva el amor! Dar amor es tan fácil de hacer Y cuanto más lo des, más vas a tener Juguemos con ternura en amistad Ante todo demos amor en cantidad ¡Cantamos! ¡Viva! 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 ¡Viva el amor! Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Si llevo una sonrisa de amor y amistad A todos llenos de felicidad Y si la regalo a alguien por ahí Muchas más sonrisas vuelven a mí Cantamos Viva, 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 viva el amor ¡Qué bien! Viva, 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 viva el amor Con más almas Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor ¡Amor!